Los 5 mejores repetidores Xiaomi para una conexión Wi-Fi impecable. Quería mejorar la señal de mi Wi-Fi en casa, así que decidí probar el repetidor Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro. Después de unos minutos de configuración, comprobé que la señal mejoró significativamente. Ahora tengo una conexión más estable, y rápida en todas las habitaciones de mi casa. Además, me sorprendió lo fácil que fue conectar hasta 64 dispositivos, y las antenas externas hacen un gran trabajo amplificando la señal. Definitivamente recomiendo este repetidor, especialmente porque es fácil de usar, y tiene un precio asequible en comparación con otros similares en el mercado. Este Xiaomi Wi-Fi Amplifier Pro es un dispositivo impresionante. Su tasa de transferencia de datos de 300 Mbps, y la capacidad de admitir hasta 64 dispositivos significa que ahora puedo transmitir videos sin problemas en toda mi casa. Y con sus dos antenas externas, la conexión es aún más confiable que antes. Además, su instalación es muy fácil, simplemente enchúfalo y comienza a usarlo. ¿Qué más se puede pedir? Recomiendo encarecidamente este producto a cualquiera que busque una mejor conectividad en sus dispositivos de red. He adquirido el Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2, y el repetidor Mi Wi-Fi Range Extender Pro. Estoy muy contento con ambos productos. El altavoz tiene un sonido claro y potente, a pesar de ser de tamaño compacto. Además, la batería dura bastante tiempo. En cuanto al repetidor, es muy fácil de instalar y he notado una mejora significativa en la señal del Wi-Fi en mi casa. Además, puede soportar hasta 64 dispositivos y cuenta con dos potentes antenas externas. Definitivamente recomendaría estos productos de Xiaomi. Como usuario de Internet, siempre he tenido problemas con la señal Wi-Fi en mi casa. Pero gracias al Xiaomi Wi-Fi Extender Pro, las cosas han cambiado. Con una velocidad de hasta 300 mdps, puedo navegar sin ningún tipo de interrupción e incluso puedo conectar dispositivos a través del puerto Ethernet. Además, la instalación fue súper fácil gracias al enchufe que incluye. Recomiendo este amplificador Wi-Fi a cualquier persona que quiera mejorar su señal. He estado usando el Xiaomi Mi Router 4 durante un mes y estoy muy satisfecho con su rendimiento. La configuración inicial fue fácil e incluso pude personalizarla según mis necesidades. La conexión Wi-Fi es estable y rápida, en ambas bandas de frecuencia. También me gusta el diseño elegante y minimalista en blanco. Otra ventaja es la amplia gama de funciones y configuraciones avanzadas disponibles en la aplicación móvil de Xiaomi. En general, es un excelente router inalámbrico de doble banda con una excelente relación calidad-precio. Lo recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.